A medida que avanza el Mundial, son más las voces que se felicitan por su capacidad para unir a los pueblos, en especial a los latinoamericanos. Para la socióloga Teresa Lobo, es un acercamiento que ni gobiernos ni diplomáticos podían prever. Hay una aproximación, hay un acercamiento de los latinoamericanos y el Brasil se incluye en esos latinoamericanos como nunca jamás se ha incluido. El pueblo brasileño y los latinoamericanos que acá están, están mandando mensajes a sus países. Que los de la diplomacia aprovechen ese clima y que hagan una cosa más seria de que tienen hecho hasta ahora en términos de Latinoamérica. El cónsul de Chile en Río de Janeiro, Samuel Osa, cree que el Mundial está acelerando una globalización regional que puede acabar con una larga tradición de desconocimiento mutuo. Va a servir de todas maneras para que nuestros pueblos se conozcan, tengan un mayor relacionamiento, ya sea la parte deportiva, la parte turística, la cultural, porque este es un ir y venir de ambos lados y estoy totalmente seguro de que así va a ser, aparte de la parte deportiva y que espero que sea un latinoamericano que gane el Mundial. En las calles, los seguidores llegados de todo el continente hablan de estar viviendo un momento excepcional. Las rivalidades son en el terreno de juego, en la calle, todo es alegría, mucho contacto, mucha alegría y mucha risa. En fin, hemos disfrutado enormemente esta compraternidad del pueblo latinoamericano en este Mundial. El corazón va a quedar grabado lo que es Brasil, lo que es la gente, lo que es la convivencia, la alegría. Y eso no lo pierda uno nunca, al contrario, le da uno vida. La gente encuentra a las personas en el metro, todo el mundo conversa, todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo quiere avisar, quiere explicar todo. Entonces, estoy achando ótimo, está siendo un evento para realmente reunir a todo el mundo. La verdad que andamos re tranquilas acá caminando, la gente es solidaria, nos saluda, se acerca, nos hemos sacado fotos. Con independencia de qué selección alce la copa en la final, la socióloga Teresa Lobo cree que en este Mundial va a ganar la latinoamericanidad, un viejo concepto que el fútbol, quizás sin pretenderlo, ha llenado de contenido.